La doctora Fuster era la única persona con talento. Eso no es verdad. Y la única persona íntegra. ¿Sabe que se equivocó? Y ahora cumple su redención protegiendo al cabañal. No como nosotros. Le parecemos cucarachas podridas. El nuevo antídoto que le he preparado es un peli más fuerte. Chst, alba el sol. Chst, alba el sol.